Hola, en el programa de hoy los relatos de lugares que dependen de los niños para avanzar la misión. Los voluntarios que enseñan buenos valores a niños necesitados en Kirguistán y Brasil. Un joven misionero en Mongolia. Y la historia de Nico, un niño que cambió positivamente la vida de su familia en Grecia. Y también el contacto directo desde Benin en nuestro link, Misionero. No te vayas porque solo estamos comenzando. Hola, querido televidente. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenidos a Misión 360, donde encuentro lo mejor de misión por todo el mundo. Hoy es día de ver más historias y tú ya sabes que puedes encontrar todo este contenido en la página web y las redes sociales. En algunos países la misión literalmente depende de los niños para ir adelante. Y es por eso que hoy traemos historias de misión que involucran a los niños y adolescentes. Para empezar el programa de hoy vamos hasta Kirguistán para conocer un interesante proyecto de rescate a niños a través del deporte. Este campo tiene un propósito mayor que apenas el fútbol. A través de este juego, niños y adolescentes están siendo orientados para tener mejores vidas. Kirguistán está localizado en el corazón de Asia Central, que una vez ya fue parte de la Unión Soviética. Ahora es una mezcla de culturas y orígenes donde el cristiano es la minoría. Muchas personas poseen animales y son una fuente de renda. Los pastores tienen rebaños de ovejas, vacas, cabras y caballos. Ellos continúan la tradición de vivir un estilo de vida nómada. El paisaje montañoso hace con que se muevan constantemente para encontrar vegetación para sus animales. Durante los meses de primavera, ellos comienzan a caminar por las montañas hasta el tiempo más frío para poder retornar al fin del año. A pesar de la belleza natural de este país, hay algunos desafíos para vivir en la ciudad. En algunos barrios, drogas y alcohol son fácilmente disponibles para los niños y adolescentes. Y algunos de ellos experimentan esas sustancias cuando ellos tienen tiempo libre. Y es fácil para ellos desenvolver malos hábitos. Al hacer parte de un equipo de fútbol, niños y adolescentes son capaces de evitar las influencias negativas que pueden encontrar en otros lugares. Eso les da una oportunidad de hacer parte de un equipo positivo que se preocupa uno con el otro. Las prácticas del fútbol ocurren en un pequeño campo en el campus de Heritage Christian School. En esta escuela adventista, más de 300 niños reciben educación de alta calidad. Los profesores trabajan muy duro para ser buenos ejemplos para que sus alumnos observen y se tornen influencias positivas en sus propias casas. Las mismas lecciones son aplicadas en el campo del fútbol. Este es un espacio donde ellos aprenden trabajo en equipo, vida saludable y respeto. Este programa está abierto a todos los jóvenes que desean hacer parte de un ambiente de equipo positivo. Como resultado, algunas de esas vidas fueron transformadas, tornándose una fuga de negatividad que ellos frecuentemente encuentran en otras partes de sus vidas. El programa es liderado por un pequeño grupo de voluntarios internacionales que quieren hacer la diferencia en la vida de esos jóvenes. Ellos se sienten llamados por Dios para impactar a la comunidad en torno a ellos. Un gran desafío que enfrentan es el clima. Las condiciones son difíciles de prever y la temperatura de invierno dificulta la práctica. Aunque en las peores condiciones, los jóvenes están dispuestos a encontrarse y a veces hasta retirar la nieve del campo. El grupo ora para que un día ellos puedan jugar en un campo abierto. El objetivo de esta escuela es construir un complejo de deportes para hospedar el programa de fútbol y expandir el número de actividades que ellos ofrecen. Por favor ore para que esos planos en breve se tornen una realidad. Los inviernos en Mongolia son algunos de los más duros en la tierra. La nieve y hielo y los vientos creen un ambiente brutalmente frío. La gente se agrupa dentro de sus casas, pero cuando sale el sol, los niños realizan muchas actividades. Los inviernos de Mongolia están entre los más rigurosos del mundo. La nieve, el hielo y el viento crean un ambiente de vida muy difícil. Las personas se quedan dentro de casa, donde es más caliente y acogedor. Las personas que viven en Mongolia sufren ese frío durante varios meses, pero el verano trae vida y actividad. La construcción continúa, puertas se abren y caballos pastan la hierba que cubre el suelo. Para los niños el calor significa que ellos pueden jugar afuera. Cada año, los niños de la capital, Ulaanbaatar, se reúnen para un campamento de verano. Ellos pasan horas divirtiéndose unos con los otros. Hay muchas actividades que ayudan a los niños a aprender sobre Jesús. Los más jóvenes están dibujando leones. Mientras eso, los profesores cuentan las historias de Daniel en el foso de los leones. Algunos de ellos nunca escucharon esas historias antes. Imagina cuando oyen las historias de la Biblia por primera vez. Hace algunos años atrás, la familia de Gabriel se cambió de América del Sur para Mongolia. A ser misioneros. La vida de Mongolia es muy diferente de aquella vida en América del Sur. El clima y la comida son muy diferentes. Y ellos vinieron aquí sin conocer a nadie. Vivir al otro lado del mundo puede ser difícil, pero Gabriel se adaptó e hizo nuevos amigos. Este año, ellos están juntándose al campamento de verano en un bello lugar. Gabriel y sus amigos les gusta jugar fútbol. Ellos pueden jugar por horas en el verano y Gabriel acaba sintiéndose un poco más en casa en Mongolia. Después del juego, el equipo se siente y conversa. Ya que sus amigos no hablan español, él habla inglés a medida que él aprende la lengua del país. Ellos están muy felices en participar del campamento. Agradecen a Jesús por la oportunidad. No todos los niños son cristianos y muchos de ellos están curiosos por saber quién es ese Jesús de Gabriel. Los niños pueden ser una bendición en el mundo. Por favor, ora por Gabriel y otros niños misioneros. Ora para que ellos puedan compartir el amor de Jesús a los demás. Hoy estamos hablando de la misión para los niños. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más historias. Y ya regresamos con más misión 360 y es hora de conocer algunas iglesias alrededor del mundo que tú nos envías por Facebook. Vamos a conocer ahora la primera iglesia que se encuentra en Goyaz, Brasil. Iglesia Adventista Jardín ABC. Ronald se llama la persona que nos envió esta foto. Gracias, Ronald, por mandarnos esta foto. Vamos a conocer ahora la segunda iglesia. La segunda iglesia se encuentra en un lugar muy lejano. Indonesia, Lombok. Ampenan. Iglesia Adventista de Ampenan. Gracias también por mandarnos esta linda foto. Y vamos ahora a la tercera iglesia. La tercera iglesia que se encuentra en Tijuana, México. Iglesia Adventista del Pipila. Griselda. Griselda. Gracias por mandarnos también esta foto. Y quiero aprovechar para mandar saludos a las personas que nos den desde México. Y vamos a la próxima foto que se encuentra en Pernambuco, Brasil. Nordeste de Brasil. Iglesia Adventista Salgado Caruaru Gilberto. Gilberto, gracias también por mandarnos esta linda foto. Y por último, vamos a conocer la Iglesia Adventista de Vila Velha. Itapucurú Bahía. Nordeste también de Brasil. Renilson nos mandó esta linda foto. También gracias, Renilson, por mandarnos esta foto. Y nosotros queremos conocer tu iglesia, la iglesia donde tú participas. Así que mándanos a través de facebook.com barra misión 360 NT. Y si te gustaría conocer una iglesia adventista, entra a iglesias.adventistas.org. Ahí tú vas a poder encontrar una iglesia cerca de tu casa. Y hoy hay un link misionero de Bruna. Mira este link misionero. ¿Cuánto tiempo más esperas para que venga Jesús? Como joven, yo sé que Dios ha confiado a mí predicarle tu palabra en cada rincón de este mundo. ¿Y cómo yo puedo hacer esto? Con la AFM Sudamérica que envía a ti a lugares lejanos donde nunca escucharon hablar de la palabra de nuestro Dios. ¿Tú crees que aunque hay personas que jamás escucharon hablar de la salvación por Cristo Jesús? Y bueno, yo hago mi parte. ¿Y tú qué haces ahí? Venga, únete a la AFM Sudamérica y sea un misionero de esperanza para apresurar la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Venga. 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 Nico le contó a su mamá todo lo que aprendió y escuchó en los estudios bíblicos de la nana. Todo lo que él le dijo parecía bueno y ella decidió seguir los estudios bíblicos. Cierto día la nana y su familia aceptaron a Jesús y luego Nico y su mamá también. Ahora Nico y su mamá estudian la biblia juntos. Ellos aman las lecciones que aprenden juntos cada vez que leen la biblia. A veces la misión gana fuerza en el contacto personal con las personas. Por favor, ora por las personas en Grecia y para que muchos más puedan oír a Jesús a través de ti. En Guarulhos, ciudad cerca de San Pablo en el suroeste de Brasil, un grupo de voluntarios divide su tiempo todos los sábados para enseñar buenos valores a niños de la comunidad. Mira este lindo relato. Aquí las mujeres desarrollan un papel fundamental en la ejecución de un programa especial. Un grupo de amigas adoptó un programa llamado Aguardando la Vuelta de Jesús, que ayuda a niños de barrios necesitados a aprender buenos valores. El proyecto misionero fue iniciado con el único objetivo de traer un impacto positivo en la vida de los niños. La iniciativa ya es conocida en la comunidad, ya existe hace más de 10 años. Los niños ya saben que todos los sábados por la tarde es tiempo de jugar y aprender y ellos van llegando a los pocos. Hoy cerca de 70 niños comparecen. Pocos de ellos tienen contacto con Jesús y muchos enfrentan problemas en su casa. El proyecto quiere alcanzar a los niños de una manera divertida e interactiva para que puedan ser buenas personas. Los programas son proyectados para ellos. Juntos cantan canciones y encuentran maneras creativas de aprender las lecciones de la Biblia. Todas las actividades son enfocadas en Jesús. Los niños se reúnen todos los fines de semana y la mayoría de los niños que frecuentan vuelven porque les gusta lo que aprenden aquí. Ellos pintan la lección del día. Cada lección habla sobre la Biblia y entonces ellos la pintan. Después contamos historias, jugamos un poco, luego ellos comen una merienda y se van. Con reuniones frecuentes, las mujeres misioneras están siempre ocupadas planeando y preparándose para el próximo programa. Yane participa voluntariamente hace cuatro años y junto con sus colegas han trabajado con el corazón abierto y dispuesto. Foco en la misión. Creo mucho en eso. Jesús está volviendo y eso forma parte de mi misión. Los niños forman parte de mi misión. Predicar el evangelio forma parte también. Por eso alguien tiene que contar al mundo que Jesús está volviendo. Y en el evangelio habla que al final de los tiempos serán los niños entonces. Creo mucho en eso. Estoy aquí para ayudar a estos niños a aprender sobre eso y hablar al mundo que Jesús está volviendo para bendecirnos a todos nosotros. Hay muchas maneras diferentes de involucrarse en la misión. A pesar de ser una influencia positiva en la vida de los niños, todavía existe el desafío de acompañarlos durante la adolescencia. Por favor, ore por el proyecto para que pueda continuar a traer alegría a los niños de guarullos y que pueda ayudarlos a dedicar sus vidas a Jesús mientras crecen. Después que Jesús le preguntó a Pedro si me amas, Pedro respondió, sí, señor, yo te amo. Y Dios y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas por dos ocasiones. En la tercera ocasión, Dios le respondió a Pedro, apacienta mis corderos. Estaba queriendo que le dé una misión especial, no solamente a las ovejas adultas, sino a los corderos menores. Y vamos a hablar un poco sobre la misión entre los jóvenes y también los niños en esta edición. Uno de los grandes ejemplos de preparación y servicio de entrega a la misión que encontramos aquí en la palabra de Dios, tiene la influencia y guía del apóstol Pablo acerca de un joven discípulo de Jesús llamado Timoteo. Y él dijo así, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Te das cuenta, Pablo se refiere aquí literalmente en Timoteo a la importancia de no ser influenciado negativamente por los comentarios acerca de su edad. Él era muy joven, pero al mismo tiempo tenía gran pasión por la misión, el deseo incontenible de su corazón para anunciar el Evangelio a todas las personas. Pablo reconoció el tremendo potencial que tenía este joven Timoteo y le dio instrucciones para poder tomar ventaja de las oportunidades que esta etapa de la vida trae. Sin duda, este es un ejemplo importante a seguir. Los jóvenes cristianos necesitan tomar ventaja de las oportunidades que tienen para compartir su relación con Dios y también poder compartir sus experiencias en esta jornada de la vida en relación con el Maestro que es Jesús. El amor por la comunidad, por la vida, el servicio, están directamente relacionados con los jóvenes y su experiencia en la vida. Al acompañar la historia de la humanidad, nosotros percibimos que los grandes cambios de la sociedad siempre sucedieron con la participación directa de los jóvenes. Por eso, cuando invertimos tiempo y recursos en los jóvenes y en los niños, estamos preparando la próxima generación para satisfacer los desafíos no solo del futuro, sino también del presente. Sin embargo, nunca hay que olvidar que ser joven no es un estado de ánimo, es una etapa de la vida que pasa. El joven necesita tomar decisiones correctas en una multitud de opciones que están siempre disponibles para él. Por eso, es necesario vivir bien en ese momento. Es crucial tomar buenas decisiones en aquel momento. Tenemos que orar mucho por nuestros jóvenes, porque en esa época ellos tomarán las decisiones más importantes de su vida. ¿Qué estudiarán? ¿En qué trabajarán? ¿Con quién se casarán? Por eso es tan importante poder orar para que Dios conduzca las mejores decisiones en este tiempo. Desde el punto de vista de la misión, los jóvenes que participan en el anuncio del Evangelio Eterno siempre encuentran tiempo para dedicar a otras personas que necesitan ayuda y atención. Quien decide separar tiempo para Dios, encuentra el tiempo para poder servir a los demás también. Reconociendo esta realidad, la Iglesia Adventista, el séptimo día, ha desarrollado un proyecto llamado Un Año en Misión, que tiene como objetivo fomentar y apoyar a los jóvenes adventistas a dedicar durante 365 días del año al servicio del Señor. Un tiempo completo y cumpliendo la misión en este espacio. Y todo esto por un simple ideal, el amor para con Dios y con su prójimo. Este proyecto tiene la misión de ser solo un primer paso en el desarrollo de un compromiso de vida. Independientemente de la actividad o profesión de sus participantes, lo más importante es la decisión de los jóvenes para servir como misioneros en la comunidad donde ellos están insertados y también en otros lugares donde son llamados. Los jóvenes que participan en iniciativas de misión de este tipo siempre tienen la oportunidad de transformar los corazones de los que están a su alrededor, pero principalmente ellos mismos son transformados por esta acción bendita. Porque cuando dedican un año de sus vidas a Dios, los sueños siempre se hacen realidad y ven con sus ojos la transformación de su propia vida y de los que están con ellos. A menudo el resultado se ve en la construcción de una nueva iglesia, en centros de influencia, en impactar personas de la comunidad, sirviéndolas y amando estas personas. Por esto es que el paso de estos jóvenes por aquellos lugares siempre es una bendición. Pero sin duda uno de los grandes beneficiados siempre será el propio joven que cumple la misión. Historia tras historia confirma que todos aquellos jóvenes que participan de este proyecto de un año de misión nunca vuelven a ser la misma persona después de participar de ese proyecto. La pasión por los demás, el deseo de servir a la misión de Dios tiene el poder de cambiar por completo la vida de estos jóvenes que de manera tan independiente deciden servir a la experiencia real de hacer discípulos en los que no conocen a Jesucristo. Si deseas tener más información sobre el proyecto Un Año en Misión, ponte en contacto con nosotros. Te vamos a enviar todas las informaciones que sean necesarias para poder saber cómo ser un misionero en este proyecto. Y entonces tú que eres un joven, una señorita, ¿qué esperas? Únete a este grupo de más de mil misioneros que salen por todo América del Sur para proclamar el Evangelio de Dios. Y como dice el lema de los jóvenes de un año en misión, una vez misionero, siempre misionero. Que Dios te bendiga. Gracias Pastor Edison por el mensaje animador para poder predicar el Evangelio. Y en estos momentos vamos a conocer lo mejor de la próxima semana. Y la próxima semana un programa sobre el movimiento adventista. Los desafíos de evangelizar las ciudades dentro de la ventana 1040. Y cómo utilizar el método de Cristo para ser un misionero. ¿Tienes curiosidad? Entonces no te lo pierdas el próximo viernes. Y así el programa de hoy llegó a su fin. Me gustaría finalizar este programa agradeciendo los mensajes, los videos. Porque el programa solo funciona cuando tú mandas tu video. Cuando tú nos muestras la misión que realizas alrededor del mundo. Así que es importante que tú nos mandes tu mensaje y las historias de misión. Fue un placer estar contigo hoy. Dios te bendiga. Un grande abrazo. Conoces bien de mí y sabes que te amo. Todos mis sentimientos son claros para ti. Conoces ya mi voz cuando clamo en silencio. Cuando mis ojos derraman una oración a ti. Sabes tú que vivo para ti. Sabes tú que vivo para adorarte. No soy sola. No. Tu mano me sostiene. Tu mano me levanta. Cambia a su Dios el dolor.